Gracias, Presidente. Señora Presidenta, ¿cuándo va a presentar una propuesta de presupuestos a la Asamblea de Madrid? Gracias. Gracias. Señora Presidenta. Muchas gracias, Presidente, señorías. En primer lugar, lo que quiero es recordar a las víctimas del COVID-19 y a todos los profesionales sanitarios y de los demás servicios públicos que han estado trabajando durante estos meses tan difíciles, hoy que venimos de celebrar este funeral de Estado, donde también ha estado presente Su Majestad el Rey, presidido por él. Y también quiero, antes de contestar, desear la pronta recuperación de Nani Moya, de Encarnación Moya, la secretaria segunda de la Mesa, quien espero que se recupere muy pronto y esté con nosotros lo antes posible. Sobre su pregunta, señoría, le informo que tenemos intención de presentarlos en el próximo periodo de sesiones, si todo va con normalidad y con estabilidad, que es lo que deseamos todos. Gracias. Gracias, señora Serra. Señora Presidenta, para gobernar hay que tener un proyecto político propio y la fuerza para poder desarrollarlo. Usted carece tanto de proyecto político como de la capacidad para ponerlo en práctica, porque desde que llegó a la presidencia no ha sido capaz de poner en marcha una sola de las medidas con las que prometió la investidura. Hablaba de la importancia de combatir la soledad en los mayores y mire lo que han hecho con las residencias y ni siquiera las políticas fiscales. Dijo, realizaremos la mayor rebaja fiscal de la historia. Y ni eso han podido hacer con Ciudadanos y con Vox. Y tampoco puede aprobar unos presupuestos. ¿Cuánto tiempo cree que puede estar un Gobierno sin aprobar unos presupuestos? ¿Dos, tres, cuatro años? Porque si no lo han podido hacer ahora, no lo van a poder hacer en el resto de la legislatura. Y los presupuestos no son un mero trámite. Los presupuestos es nada menos que poder hacer real el programa político con el que se presenta para que no sea papel mojado, para poner en marcha lo que ha prometido a la ciudadanía. Y usted no tiene nada de eso, no tiene ni políticas, ni proyecto, ni competencia, ni visión, ni dirección, ni impulso, porque no puede acordar con nadie, porque no es capaz de acordar con nadie y porque no sabe a dónde vamos. Claro que en vez de asumir esta debilidad, usted trata de disimular, nos tiene acostumbrados a tratar de buscar los focos, sea diciendo lo primero que se le ocurre o tratando de llamar la atención, para por la puerta de atrás poner en marcha el mismo modelo agotado y fracasado de Esperanza Aguirre o qué es lo que está haciendo en esta crisis, sino es más cesión de suelo para especular más sobre la vivienda. Las mismas políticas que nos llevaron a la anterior crisis, las del ladrillo, ladrillo y ladrillo. Y por la puerta de atrás también está aprovechando esta crisis para aprobar contratos públicos por la vía de emergencia. Esta semana hemos conocido cuatro millones más por para Florentino con Dragados, lo que se suma a los siete ya con CLECE para IFEMA. Es un no parar de contratos de emergencia para Florentino Pérez y para sus amigos. Pero lo que necesitan los madrileños son unos presupuestos, señora presidenta, no los suyos, obviamente necesitan unos presupuestos para cuidar la educación pública, para las residencias, cuánto tiempo va a esperar más para medicalizar las residencias, para reactivar la industria, el pequeño comercio, para defender el sector cultural y para la sanidad, muy especialmente para poner la sanidad en pleno rendimiento, para poner a los profesionales con condiciones laborales dignas para que dejen de jugar con la vida tanto de los profesionales como de las personas de Madrid. Señora Ayuso, si no es capaz de marcar un horizonte para Madrid, si no sabe a dónde vamos, si no puede aprobar ninguna medida ni ni siquiera los presupuestos, váyase, señora Ayuso, por el bien de los madrileños, váyase. Gracias, señoría. Señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Yo creo que, siendo el último pleno de este periodo de sesiones, tener que hacer alusiones personales o decir barbaridades como que jugamos con la vida, creo que están fuera de lugar. Déjame que le diga que el 78% de las medidas que ha puesto en marcha este pacto de gobierno ya se han cumplido o están en trámite y nosotros lo que vamos a hacer ahora es dar estabilidad a la Comunidad de Madrid, por mucho que a ustedes les gusten, los modelos revolucionarios. Y lo que vamos a hacer ahora, en el próximo periodo de sesiones, como ya le he informado, es presentar unos presupuestos, algo que su gobierno en la Moncloa no ha sido capaz de hacer en años, que está en marcha con los presupuestos del Partido Popular. Fíjese lo bien que gobiernan ustedes, que ni siquiera han sido capaces de preparar sus propios presupuestos y sacarlos adelante. Para nosotros la estabilidad va a ser lo más importante, así como la creación de puestos de trabajo, que es algo que desde sus formaciones políticas son incapaces de hacer. Y con la misma, con el mismo modelo de impuestos, eliminando todos aquellos que sean confiscatorios o anacrónicos. Y le diré un dato, en 16 años cada madrileño se ha ahorrado 15.000 euros. El 85% de estas rebajas fiscales que hemos puesto en marcha en estos años ha beneficiado a las clases medias y las rentas bajas hoy pagan un 25% menos. Es más, en Madrid se paga el IRPF más bajo de estas rentas. Una información que, como siempre ustedes, eluden. Hemos cumplido también nuestros presupuestos, nuestros objetivos presupuestarios, y por eso lo que le digo es que somos un gobierno que precisamente lo que sabe es gestionar bien la economía y el empleo, que es de lo que estamos hablando. Mire, la situación es realmente difícil para todos. El FMI, la OCDE, nos está diciendo que vamos a ser el país más afectado por la pandemia, que no la hemos fabricado nosotros. Nosotros no trajimos el virus de China, que es algo que parece que es lo que ustedes sugieren prácticamente. El Banco de España ve una caída del Producto Interior Bruto del 9 al 15% en España, del 12% aproximadamente en la Comunidad de Madrid. Y además, déjeme que le digan, las mujeres ahora mismo, tanto que hablan muchas veces de las mujeres, lo que queremos es llegar solas o acompañadas, borrachas o sobrias, pero desde luego lo que no queremos es ni que nos confisquen el móvil ni ascender laboralmente por la relación con el líder. Lo que queremos es empleo para ser libres e independientes. Gracias. Gracias, señoría presidenta. Y pasamos a la siguiente pregunta y para los afirmar los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!